¡Suscríbete al canal! Nada de fútbol, hoy acabó el tiempo a su tiempo, somos a la vez. ¿Todo usted en una palabra? Nada de fútbol a la escena. Hasta aquí va el dinero. Hasta aquí está el dinero. Toda la palabra, ¿quién está en una palabra? Papi, ¿verdad? Yo no puedo acercar. ¿Verdad yo no puedo acercar, mocos? Fakir, ¿verdad? Ah, al león, mamá, lo vagnó cremos. ¿Los vénitos no pernos? ¿Sobes los directos no pernos? ¿Verdad yo no pernas? ¿Más el dinero? ¡Corregionier! ¡Diriciatores! ¡Ah, vamos a usar un poco de 20 y de color! ¡Ah, dentro de la sección, ¡es mejor! ¡Veаксим! ¡Le troce will1,16 euros! ¡Dilid Region! ¡Veuf! ¡Veás, gente como un 5ines euro! ¡Ferenos, aquí, y el muro! ¡Ferenos! ¡Toteles, mapizo, mi oso! ¡Toteles, mapizo, mi oso! ¡Solito, mi oso! ¡Ale, todos, papá, di ya! ¡Otentí, toco! ¡Teles, mapizo, mi oso! ¡Voy capaz! ¡Tiecos, seto! ¡M escrever, mi oso! ¡Ale, todos, papá! ¡G怎麼了! ¡Ale, todos, papá! ¡Ale, todos, papá! ¡Ale, todos, papá! ¡Ale, todos, papá! ¡Ù ¡Ale, todos, papá! ¡Ok, compartirlo! ¡ÄVOU! ¡Ale, todos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! 어� Fight,ngthú, a va a hacer este video! ¡Vamos!бы辛os! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dice muna niso para la vino, poni momba ya mototia muna muntili boyo, e moni saki vino pasi. Ia muna nzapena baki toni, minu botoni, na noso kusaki piso. Si kete oye wa tei miso, eso esi kakati nalitema naliso. Da muna nuseto uto zonga, nalataku papa zongza moko muna kimia nalekito yelaki. Kani sila patoto naliso pe miki muna niso, tozane kile limosote. Tozanei papa, on tia kimia mba nalataku, e homba meli kazino seani. Tia be kimia akati nabafa mina kiso, kena bakak naliso. Oosa naliso yoyoyepi amoya, kukusena, oso yibakini niliko ligo lobe payi naloti, gombo kusera tisho nalari. Llobe bana naliso kiasi nizame na lobe tikabangote, banyo komisara bagi emakusatengi na neki, kiole mene koso. Ibi an ajo kimi dimonakiso nalako ya kata, moa naliko kata mo limosan. Amen. Yo que le mal hago así 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 Yo que le mal hago así